Desde que tú, niña en La Habana, no se me puede olvidar. En tu cadientra, ante mi ventana, casita lejana, que aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que es plata quieta, rompía contra la roca de aquel paseo, el bamboleo de aquella boca, que allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, que era por mayo, sonaba por la Alameda, por Puerta Tierra. Me traían, hay tierra humildad, de mi cádiz el mismo sol. El sol de los puertos, un sol de guayaba, a la base ha vuelto, aún me pregunto quién me lo cantaba. Tengo un amor en La Habana, y el otro en Andalucía. Nunca te vi tierra mía, más cerca que la mañana. Aparece en mi ventana, de La Habana colonial, roca de la catedral, la viña y el mentidero. Y verás que no es saquero, sin mi abanera repito. Habana y caldito, más negrito, calle en La Habana, con más alegros. Quiere gracia a mi niña, pero me miramos pa' mi pueblo. Ay, nada más. Sepan que tengo que alma en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto un tango y eso una habanera, de la misma manera. La dulce galana y al mismo compás. Por la parte del Caribe, gracias. Y así se escribe, cuando una canción de amor es canción tan rica. Se la dedican los trovadores, a una muchacha o a una ciudad. Y yo cada día te dedico, y te lo explico. Porque te canto este tango, que sabe a mango. De esta manera, de esta manera, de piriñaca y de carnaval. Son de chirigota, sabor a melaza. Cuantanamo y ruta, así lo canta un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana, y el otro en Andalucía. Nunca te vi tierra mía, más cerca que la mañana. Aparecho en mi ventana, de la Habana colonial. Toca de la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no hay saquero. Sin mi abanera, repito. Habana en Cádiz con más negrito. Calle en La Habana con más alero. Habana en Cádiz con más negrito. Calle en La Habana con más alero. Calle en La Habana con más negrito. Calle en La Habana con más negrito. Calle en La Habana con más alero. Oye, cuando yo extraño a mi Cuba, desde tierra a la habitana. Me paro aquí en el paseo, compadre. ¿Y cómo estar en La Habana? Calle en La Habana con más negrito. Calle en La Habana con más negrito. Calle en La Habana con más negrito. Calle en La Habana con más alero. Calle en La Habana con más alero. El vino tinto la uva. De La Habana soy negrito. Y yo represento a Cuba. Calle en La Habana con más alero. A mi cari.